Es un momento, el coronel Javier Bueno, junto a los demás oficiales del Cuerpo de Bomberos, están ingresando al Palacio del Cine, donde van a proceder, a cerrar, a clausurar este cine por inseguro. Esta es una situación inédita en la República Dominicana. Pocas veces se ha visto que los Cuerpos de Bomberos actúen de esta forma. Están tratando a ver si aparece alguno de los responsables del establecimiento. El Palacio del Cine de la Avenida Venezuela, clausurado por inseguro. Tras un año, el Cuerpo de Bomberos está enviándoles comunicaciones. No hicieron caso. Esta es la situación que se presenta esta noche. Un cine inseguro donde cada noche cientos de personas, cada semana miles de personas, se arriesgan a morir en condiciones difíciles. ¿Y a usted, el administrador, esta noche, el encargado? Sí. Mire, a fruto de las notificaciones que hemos hecho, la sucesiva visita que le hemos hecho, infección al establecimiento, el no cumplimiento de las normas, específicamente la salida de evacuación, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, en conjunto con la Secretaría de Estado de Interior y Policía, en este momento estamos procediendo a clausurar temporalmente el establecimiento, hasta tanto ustedes cumplan con las disposiciones mínimas de seguridad y protección de vida de los ciudadanos. Esta es la comunicación. Acá, a Palacio del Cine, Avenida Venezuela, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, asunto clausura temporal, con copia a la Secretaría de Estado de Interior y Policía, al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y a la Unión Nacional de Bomberos, con la bomba. Por este medio le notificamos que este establecimiento queda clausurado temporalmente, por no cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios y otros cimientos, que en materia de seguridad ciudadana, les ha indicado implementar este Cuerpo de Bomberos desde el principio del año pasado. Esta acción se ejecuta conforme a la Ley 51.10, de la Cuerpo de Bomberos, a la Ley 25.27, que crea la Comisión de Prevención de Incendios, al Decreto Presidencial Nº 3.1606, de fecha 28 de julio del año 2006, que reglamente y faculta a los Cuerpos de Bomberos como órgano de seguridad ciudadana, y a la Ley 176.07 del Distrito Nacional y los municipios de fecha 16 de julio del año 2007. Para normalizar su situación, deben comunicarse con el Plan de Seguridad Democrática en la Secretaría de Estado de Interior y Policía, o con este Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Sin más por el momento, el coronel Rafael Javier vuelve, que usted tenga esa comunicación. Que recibe esta. ¿Era, pero usted tiene que llamar a doña Isabel a cómo se firma? La misma. La misma. La misma. ¿Se rica? No se rica bien bien. Independientemente de eso. ¿Ya lo que sea? En este momento vamos a... Hoy no pueden operar ya. Vamos a colocar los letreros. Por favor, ponlo a mano. ¿Se le va a colocar este letrer? 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 Cuerpo de Bomberos y Interior y Policía. Mañana estarán por acá inspectores de la Secretaría de Estado, Interior y Policía. La violación a esta clausura provisional puede acarrear la clausura definitiva del establecimiento. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Estamos escuchando una acción inédita acá en el cuerpo. Este cine por inseguro ha sido clausurado. Robert Vargas en Ciudad Oriental punto com.